Nunca la vamos a hacer, amistad a hacernos juntos, que nos pagan de correr. En Puebla hay chingos amistades, nunca la vamos a hacer, amistad a hacernos juntos, que nos pagan de correr. En Puebla hay chingos amistades, nunca la vamos a hacer, amistad a hacernos juntos, que nos pagan de correr. En Puebla hay chingos amistades, nunca la vamos a hacer, amistad a hacernos juntos, que nos pagan de correr.